Hoy en día los vulcanólogos están recurriendo a las imágenes por satélite y a la inteligencia artificial para prestar especial atención a una mayor cantidad de volcanes y en última instancia a las predicciones sobre las erupciones volcánicas. Por ello, Sebastián Balade, vulcanólogo de la UNAM, creó MONS, una plataforma web que permite monitorear por medio de satélites la actividad de 83 volcanes activos de todo el mundo. Este científico recolecta datos en tiempo real y vigila su evolución. La información es capturada y procesada por los satélites Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Esta herramienta usa algoritmos de inteligencia artificial que mejoran el monitoreo obtenido por los distintos sensores de los satélites. La combinación del monitoreo satelital y la inteligencia artificial van a proporcionar mayor conocimiento de los volcanes activos. También va a permitir que en el futuro las predicciones de erupciones volcánicas se vuelvan una realidad.